hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal para los que no nos conocen yo soy miriam de honduras y mi esposo darío de argentina y este canal está dedicado a exaltar las bellezas la gastronomía y la cultura de honduras así que no se diga más y comencemos con el siguiente vídeo amigos y hablando de la deliciosa gastronomía hondureña hoy quiero compartir con ustedes la receta de la mermelada de mango una de las delicias de honduras que estamos en plena temporada así que sin más preámbulos vámonos a los ingredientes así que lo que tenemos acá son mango verdes en la cantidad que ustedes prefieran o la que tengan a mano tenemos más o menos dos tazas de azúcar este es azúcar moreno tenemos agua porque vamos a necesitar el agua agua limpia purificada tenemos dos cajitas aproximadamente de canela y más o menos cucharada y media de vainilla y vamos a comenzar cortándole la punta ya está este mango ya está en proceso de maduración pero igual se puede usar cortándole las puntas a los mangos y bueno ya les quitamos a todos las puntas y miren que estos mangos ya salieron como decimos en honduras sazón o camulian esto quiere decir que ya comenzaron un proceso de maduración lo cual nos va a beneficiar porque vamos a usar menos azúcar pero se pueden hacer también totalmente verdes así que vamos a ponernos en la olla así como están separaditos y porque agarran menos espacios ah claro que tengan el espacio despacio bueno entonces vamos a cubrir de agua y en este punto yo le pongo las dos rajas de canela para que el agua ya vaya agarrando el sabor hay gente que se lo pone después pero yo lo pongo en este punto y las ponemos a hervir hasta que la cáscara se vaya abriendo solo 1 2 7 para que caliente pronto y no lo vamos a tapar porque puede puede botar puede hervir entonces se va a derramar lo vamos a dejar así y a dejar que hierva y cuando ya estén hervidos que estén suaves vamos a continuar con el proceso esto ya está ya podemos ver que están que se quieren despegar ah si ya están cocidos estuvo más o menos como una hora una hora si es que estos mangos que estoy usando yo hoy que es el mango que le llaman yucran es de cáscara bien gruesa si otros mangos son de cáscara más más fina más fina y es también menos tiempo pero bueno entonces este está caliente y lo vamos a dejar ahí reposar para después proceder ya hacer la mermelada bueno listo esto ya se enfrió han pasado varias horas como tres horas vamos a empezar a retirar los mangos uno por uno para poder sacarles la pulpa esto lleva su tiempito eh si a ver ya están abiertos ya están abiertos como les dije esta carta regresa y cuesta un poquito más que otro tipo de magos bueno aquí tenemos tres instrumentos para irles sacando la pulpa si tenemos tenemos este que es para sacar helado que es el más efectivo para mí el cuchillito o la cuchara cualquiera de ellos que te funcione está bien no sé más te vas a necesitar dejar estos mangos bien peladitos este es posiblemente el proceso que lleve más paciencia y más tiempo pero vale la pena si no 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 es una no no porque ya solto todo su aroma ¿Cuántos mangos hay? 9 mangos 9 mangos entre medianos y grandes Entonces vamos a ver, ahora esto lo vamos a pasar por la licuadora Ajá La licuadora Porque queremos hacer Que tiene una consistencia como sedosa Ah, bueno Pero yo primero le pongo un poquito de agua Porque esto es muy espeso y se puede dañar la licuadora Vamos a ponerle un poquito Ahí Vamos Este proceso hay que tener cuidado Porque de verdad se puede dañar la licuadora Sí Y vamos a tener que licuarte en dos partes Porque es que bastante cantidad Después vamos a medir cuantas tazas ¿Cuantas tazas? Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir probando Porque eso va despacio Sí Aquí hay más o menos cuatro tazas Ajá, cuatro tazas Después de eso va a depender el azúcar Tenemos que saber cuándo va a salir de puré Para saber cuánto azúcar le vamos a poner Y la vamos a poner en la olla Hay gente que lo Lo cuela esto Ajá Pero esta licuadora es muy buena Y la deja bastante sedosa Sí Ok, continuamos Cuando hago panqueques Sí Esta parte es la favorita La que todos los niños se comen Ay, creo que los adultos también O cuando se hace dulce de leche Sí Lo que queda en la olla Las par la olla Las par la olla Qué rico, ¿eh? Sí Este motocito es potente Por eso no me deshago de mi licuadora Que tiene como 20 años Compramos otra, pero no, ¿verdad? No, eso no Esa nueva fianza No funciona No funciona bien como esta Esta sí deshace completamente Qué delicia que el montón salió Uy, sí Estos eran tres tazas y media también Son siete tazas por todo En teoría deberían ser siete tazas de azúcar Siete tazas de azúcar Sí, pero eso es al ojo por ciento Ajá Sí, o sea, yo no le pongo tanta azúcar Porque después no se las quieren comer muy dulce Pero en teoría debería ser así La proporción es una taza de puré de mango Ajá Una taza de azúcar Entonces yo le voy a poner ahora Cuatro tazas Cuatro tazas Para ir probando Ajá Bien Listo Mucha gente en este momento es cuando le pone la canela Ajá Pero resulta que la canela Para mí no suelta mucho aroma ni mucha esencia Cuando la contextura es muy espesa Ajá Lo suelta más cuando la contextura es líquida Como lo dice antes Ajá Pero si quiere agregarle canela en este momento Está en su derecho Sí Vamos a ponerlo a hervir Y aquí viene Doña Paciencia a trabajar Ajá Hay que ponerle a hervir Aquí viene Doña Paciencia a trabajar Le lo vamos a poner con el azúcar En la vainilla Ya está bastante espesa Sí Entonces vamos a ponerle el azúcar número 7 Para que empiece a servir el trompe Y luego le bajamos Voy a ponerle tres Vamos a ponerle tres Después voy a ir probando Ajá Dos ¿Será que es mucho o tres? A ver Vamos a ir probando Habría que ir probando Vamos a ir probando Y le voy a poner la vainilla Ajá Ese es como una cucharadita y media de vainilla La vainilla le da un muy buen sabor Sí Es que a nosotros no nos gusta que sea tan tan dulce ¿Verdad, Mar? Sí Entonces por eso voy a ir midiendo el azúcar Poco a poco Hay que Esto es Doña Paciencia La que tiene que trabajar acá Porque Esto hay que estarlo moviendo constantemente Porque si no se pega Ajá Y se ahuma Y se echa a perder todo el trabajo Se echa a perder todo Entonces hay que estar en esto Lo ideal sería tener un brazo robótico, ¿no? Sí Que lo haga Entonces se va moviendo Hasta que empiece a espesar Más o menos son unos 40 minutos Ajá De media hora 40 minutos aquí Moviendo, moviendo Probando La cantidad de azúcar El sabor Le puedes agregar aquí la canela Si quieres O más vainilla O más azúcar Comenzamos con dos tazas Sí Porque el mango ya está Ya está Ya Madurando Entonces Pero si no hay que dejar de mover Entonces Bueno, ya le vamos a mostrar Lo que sigue Ahora Por ahora A mover Le agregamos Media taza más de azúcar Sí Y media cucharita más de vainilla De vainilla Y le bajé la intensidad A número 5 Que es más o menos Mediano bajo Para que no se pegue No se queme Esta burbuja Sí Se me pervió Sí Tener mucho cuidado Que no salga La burbuja del arroz Preferible sería Hacerlo en una olla más alta Pero yo tengo otra Todavía no está Sabemos que no está Porque uno pasa La cuchara Y se cierra Ajá Cuando ya va a estar Comienza a separarse Sí La mermelada Sí Cuando ya está más espeso Cuando ya está más espeso Tiene que consumir Finalmente Esto ya está Finalmente le pusimos Tres tazas de azúcar Como ustedes pueden ver Ya está bastante espeso Ya se ha reducido A casi al 50% Si nosotros dejamos Que siga espesando Esta mermelada Se va a poder partir Con cuchillo Ah Pero no queremos eso Queremos que se pueda untar Se pueda untar En el pan o en la galleta Entonces lo vamos a apagar En este En este momento Ya tiene Media hora de estar hirviendo Y ya la vamos a apagar El bote que vamos a usar Para envasarla Yo no sé si es a prueba de calor Sí Me da miedo que se reviente Porque es primera vez Que lo voy a usar Entonces lo que vamos a hacer Ya está bien limpio Y esterilizado Sí Pero vamos a esperar A que enfríe Enfríe un poco Un poco para ponerlo Porque así como está No estoy muy segura No va a ser que terminemos De arruinar el asunto Está muy caliente Sí Pero sí Creo que aquí salen Se hicieron más o menos Cuatro tazas Más o menos salieron Mientras se enfría Vamos a ponerle Un plastiquito Acá Para que no forme Una capa dura Encima Para que quede siempre suave Y ahí damos A la mano Entonces Esto ya está frío Vamos a quitarle El plástico A ver Uh Que bueno se ve eso Y huele delicioso A canela Y a vainilla Vamos a envasar El primer bote Acá tenemos El primer bote Acá tenemos El primer bote Que es el que le vamos a El bote bonito Que conseguimos Estos botecitos Los venden En las tiendas De Tegucigalpa Y están súper buenos Como para Decoración Como para También Dar un regalito Sí Un bote de eso De mermelada De mermelada Sobre todo Echa en casa Y aún está a la venta Sí Verdad Y Vamos a probar A ver Qué bien se ve eso Deliciosa Deliciosa Ya está listo Pues acá debe Poder ser Como un plastiquito Pero me parece Que para el video Mejor que quede así Aunque es mejor Preservarle la limpieza De la tapa Y de la rosca Con un plastiquito Y luego Va a ir al refrigerador Para mañana Poder probarla Ya con unas galletitas Que esté fría Pues mañana probamos Y bueno Llegó la hora De la recompensa De la felicidad Llegó la hora ¡Vamos a probar esta delicia! Vamos a probar esta delicia de Honduras Delicia de Honduras Y de nuestra casa A ver cómo quedó Vamos a ver Entonces Don Darío Le doy el honor Aquí está Nuestro bote de mermelada Uy mire Ajá Entonces Le doy el honor Muy bien Entonces Ya que tengo el honor Miren esto Que es Vamos a untar Nuestras galletitas Se mira bien sedosa Esa mermelada Uy sí 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 Parece como una compota Miren lo que es Una compota de bebé Ajá Entonces ¿Cómo es? Para arriba Para arriba Para arriba Para el centro Para abajo Para el centro Y adentro Adentro Yo también te voy a acompañar Con la mía A ver ¿Qué tal este? Este manjar de dioses Tienen que probar esto No sé cómo Tienen que venir acá Sin palabras Está súper delicioso Valió la pena Valió la pena La cocinada Valió la pena ¿Cuántas horas estuvimos Cocinando? Bueno Más o menos Fue Una hora Que hirvieron Dejé tres horas Que enfriaran Porque no me quería Quemar los dedos Para pelar Pero bueno Eso es cuestión De que cada quien Depende de la premura Que tengan Y después Que los pelé Estuve como Cuarenta minutos Pelándolos Sacando la pulpa Pasaron a la licuadora Y entre que los pelé Y estuvieron Cocinándose Fue como hora y media Hora y media Como son dos Como dos Tres horas Más o menos Y nos salieron dos botes Cada uno De setecientos gramos Más o menos Está bien Sí Ya tenemos Casi 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 un kilo Sí Un poquito más de medio kilo ¿No? Medio kilo son clientos Sí, sí, sí Entonces ya tenemos Dos botes Dos botes Tenemos ya Una reserva Como para Bueno depende Porque este señor Es el cliente Número uno Aquí la señora También Vale más que hay Dos botes Para que no nos peleemos Así que bueno amigos Este ha sido nuestro aporte Para las Para el canal En estas fechas De los mangos Prueben a hacerla Ustedes también Coméntenos en su Si en sus países Están los mangos Si consiguen mangos verdes Porque igual pueden hacerlo Con mango maduro Mango medio verde Medio maduro Y la cantidad de azúcar Ya dependerá de su gusto Claro Nosotros finalmente usamos Como dos tazas De azúcar Sí Dos tazas De estas tazas Dependiendo de lo ácido Que esté el mango Y lo dulce que quieran La mermelada Sí, sí Así que gracias Por habernos acompañado Y nos despedimos Porque vamos a seguir Saboreando nuestra Deliciosa mermelada De mango De mango Qué rico el mango Hasta el próximo video